Amadísimos hermanos, muy buenos días, Viernes Santo. Viernes en que contemplamos y adoramos, adoramos la cruz, contemplamos su rostro y quedamos radiantes, y miramos, brazos abiertos para abrazarte, y los pies clavados para esperarte, y esperarte, esperar que vuelvas, te has alejado, y dice un himno tan bellamente, y brazos clavados para no castigarte, por eso brazos abiertos para abrazarte, que te sientas abrazado, tenías temor por tus pecados de mirarlo, y ahora lo miraste fijamente, y te sentiste abrazado. ¡Qué amor! Este es el amor que contemplamos hoy, la subida al monte santo, que es el amor extremo. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo el Señor, que por nosotros murió, por nosotros fue tentado, venid, adorémosle, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle, venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Brazos rígidos y yertos, por dos garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Señor, yo Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte, y por sus caminos irte, alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo, bendecirte. Que no ame la poquedad, de cosas que van y vienen, que adore la austeridad, de estos sentires que tienen, sabores de eternidad. que sienta una dulce herida, de ansia, de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida, como tú estás en la cruz, de sangre, los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos, y los dos brazos abiertos, para todos mis hermanos. Amén. En sus llagas hemos sido curados. Si ves la belleza del himno, cuando te hace descubrir, que los brazos están abiertos, para todos mis hermanos. Ahí está la consecuencia de la Pascua, el amor a los hermanos. de sangre, los pies cubiertos, llagadas de amor las manos. Hermanos, este viernes es de adoración de la Santa Cruz. que vamos a celebrar dentro de unos minutos, seguramente en la mañana, en tu país, se está realizando en cada momento, y que podamos unirnos en una alegría a las once y media hora Colombia, para que estemos ahí unidos en la cruz. Y por la tarde a las tres, hora Colombia, la liturgia de la muerte del Señor. ¿Cómo entender este amor maravilloso? Y luego en la contemplación, en las siete de la noche, de las siete palabras, aquí vemos el amor. Y mirando al Padre, decimos Dios no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. ¿Tú entregarías a tu hijo para salvar a muchos? Piénsalo. Rézalo. ¿Tú lo entregarías? Si su sangre fuera necesaria para tantos, ¿tú dejarías que le sacasen la sangre toda a tu hijo? Pues el Padre ha permitido hasta la última gota de sangre entregada por amor a ti. Eso hace que te arrodilles, que te postres con el Salmo 50, y le digas, misericordia a Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, sin molarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Jesucristo nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. El cántico de Habacuc en el capítulo 3, versículos 2 a 4, 13, 15. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero, el madero que era maldito se ha convertido en madero de bendición. Y el Salmo 147 nos hace contemplar con un gozo a Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la Iglesia, que nace de la cruz, al pie de la cruz, con la Virgen María, que es la Iglesia, con San Juan, María Magdalena, las otras Marías, las otras mujeres, al pie de la cruz. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Bien esta palabra ayudarnos en este día, hermanos. Isaías 52, 13. Mirad, mi siervo tendrá éxito, será enaltecido y ensalzado sobremanera. Y así como muchos se horrorizaron de él, pues tan desfigurado estaba que ya ni parecía hombre, no tenía ni aspecto humano. Así también muchos pueblos se admirarán de él y a su vista los reyes enmudecerán de asombro porque verán algo jamás narrado y contemplarán algo inaudito. ¿Ves la exaltación? Será enaltecido y ensalzado sobremanera en la cruz, el trono de la cruz y encima su causa, Inri, Jesucristo, Jesucristo, Nazareno, rey de los judíos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Fijaron encima de su cabeza un letrero indicando el motivo de su condenación. Este es Jesús, el rey de los judíos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Fijaron encima de su cabeza un letrero indicando el motivo de su condenación. Este es Jesús el Rey de los judíos. Adoremos a nuestro Redentor que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los muertos y supliquémosle diciendo Señor ten piedad de nosotros. Señor y Maestro nuestro que por nosotros te sometiste incluso a la muerte enséñanos a someternos siempre a la voluntad del Padre. Señor ten piedad de nosotros. Tú que siendo nuestra vida quisiste morir en la cruz para destruir la muerte y todo su poder haz que contigo sepamos morir también al pecado y resucitemos contigo a vida nueva. Señor ten piedad de nosotros. Rey nuestro que como un gusano fuiste al desprecio del pueblo y la vergüenza de la gente haz que tu iglesia no sea cobarde ante la humillación sino que como tú proclama como tú proclame en toda circunstancia el honor del Padre. Señor ten piedad de nosotros que dicha esta petición que como tú la iglesia proclame en toda circunstancia el honor del Padre. Salvador de todos los hombres que diste tu vida por los hermanos enséñanos a amarnos mutuamente con un amor semejante al tuyo brazos abiertos para abrazar a nuestros hermanos. Señor ten piedad de nosotros tú que al ser elevado en la cruz atrajiste hacia ti a todos los hombres reúne en tu reino a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Señor ten piedad de nosotros cuando sea levantado atraeré a todos todos los pueblos se convertirán pidamos por el santo padre el papa francisco por la unidad de la iglesia con todos los cardenales los obispos en sus dioses y arquidioses por todos nosotros los sacerdotes religiosos religiosas laicos pidamos la unidad de la iglesia un solo rebaño un solo pastor un solo bautismo un solo señor una sola fe un solo Dios y padre pidamos con tanta fuerza la unidad de la iglesia la comunión y pide lo que tú necesitas y vas a rezar por tu país vas a rezar por los gobiernos en tu país por los que representan en la dirección el bien común de todos los pueblos por la política por todos los hermanos y hermanas que están sufriendo los enfermos en las clínicas hospitales hoy unidos a la cruz quimioterapias dolores en el cuerpo unidos a la cruz y allí todo será para santificar para redimir hoy día de la cruz de la muerte contemplemos hermanos contemplemos adoremos la santa cruz 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 y recemos los unos por los otros que los frutos vengan hoy abundantes que broten de la cruz señor ten piedad de nosotros porque la muerte de cristo nos ha hecho agradables a dios nos atrevemos a orar al padre diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal mira señor con bondad a tu familia santa por la cual jesucristo nuestro señor aceptó el tormento de la cruz entregándose a sus propios enemigos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre hoy sentimos este momento de alegría desde la cruz los frutos de la cruz tu cruz señor nos hace ver la luz que podamos resonar en nuestros en nuestros comentarios como te ayuda hoy viernes santo recuerdas ayuno hoy es día de ayuno y abstinencia que hagas hagas ayuno mira la comida que sientas hambre hazlo y verás todo el bien que trae en tu corazón realízalo y los animo a tenerlo hoy y mañana mañana sábado también hasta la vigilia pascual levantado en la cruz de su costado salió sangre y agua levantado en la cruz de su costado salió sangre y agua te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo